¿Qué pasa chavales? Hoy toca comparativa de rendimiento entre el Galaxy Note 20 Ultra y el OnePlus 8. Antes de empezar con el vídeo comentamos brevemente las especificaciones que afectan al rendimiento. Que sepáis que en cuanto a la tasa de refresco de la pantalla, el OnePlus tiene una tasa máxima de 90 Hz, mientras que el Note tiene una tasa adaptable hasta 120 Hz. La prueba la voy a hacer en dos partes. La primera será 60 Hz en los dos, y la segunda en adaptable, es decir, 120 Hz como máximo en el Note, y 90 en el OnePlus. En cuanto al procesador, que sepáis que el Note tiene el Exynos 990, tenemos una RAM de 12 GB, y en el OnePlus, como todos sabéis, tenemos el Snapdragon 865 y tenemos una RAM de 8 GB. Que sepáis que la RAM en el caso del Note es LPDDR5, mientras que en el OnePlus, en este modelo, es LPDDR4X, si no me equivoco. Así que una vez comentado esto, vamos a empezar con el vídeo. Empezamos con la primera parte de la prueba, en este caso los dos configurados a 60 Hz. Comprobamos que no hay ninguna aplicación abierta en segundo plano. Y ahora sí, empezamos. El brillo de pantalla está más o menos al 50% en los dos, y el volumen también. Ahí veis que en este caso carga un poquito antes el OnePlus. También un poquito más rápido el OnePlus en este caso. Seguimos con el Jetpack. En este caso más rápido el Galaxy Note. Temple Run 2. Un poquito más rápido también el OnePlus. Modern Combat 4. Empezamos con los juegos pesados. En este caso también es algo más rápido el OnePlus, como veis. Comenzamos una partida. Está preparado un poquito antes en el OnePlus, aunque la diferencia es mínima, como habéis visto. Vamos a dejar la partida iniciada para que en la multitarea comprobemos que se han quedado abiertas. Continuamos con el Wheel Blot. Cargantes también el OnePlus. Y la partida, también la cargantes, el OnePlus. Continuamos con el Mortal Kombat. Vuelve a cargar antes el One Plus Seguimos con el Need for Spirit Most Wanted También el One Plus, un poquito más rápido Real Racing 3 Y en este caso parece que ha cargado un poquito antes el Note Y por último el Asphalt 9 En este caso más rápido el Galaxy Note Empezamos con las pruebas de multitarea a 60 Hz Ahí veis que el Note lo mantiene sin problemas en segundo plano Fluid Ninja Igual que antes Jetpack También el Note lo mantiene en segundo plano Mientras que el One Plus vuelve a abrirla Temple Run 2 Igual Modern Combat Aquí los dos han mantenido la aplicación en segundo plano sin ningún problema Muy bien Will Blood También los dos mantienen la aplicación sin ningún problema Mortal Kombat Los dos la mantienen, perfecto Need for Speed Sin problema por los dos Real Racing 3 Perfecto Y por último Asphalt 9 Los dos la mantienen en segundo plano Ya veis que con los juegos pesados Ambas mantienen las aplicaciones O ambos mantienen las aplicaciones en segundo plano sin problemas Vamos a repetir la prueba a 90 Hz en el caso del One Plus Y a 120 Hz la tasa máxima en el caso del Galaxy Note 20 Aquí estamos en la configuración de los móviles Vamos a aplicar los 120 Hz adaptables en el caso del Note Y los 90 Hz en el caso del One Plus Ya lo tendríamos Así que ahora sí Cerramos todas las aplicaciones que tenemos en segundo plano Como veis Hemos cerrado todas Y empezamos con la prueba a 90 Hz y 120 Hz adaptables Más rápido el Note en este caso Continuamos con el Fruit Ninja Más o menos igual Jetpack Más rápido el Note Seguimos con el Temple Run 2 Más rápido el One Plus Seguimos con el Modern Combat 4 En este caso Inicia el juego antes el One Plus Como veis Iniciamos una partida Que está preparada antes en el One Plus Seguimos con el Wheel Blood Abierto en el One Plus Y un segundo después en el Note Comenzamos una partida Que está lista antes en el One Plus Seguimos con el Mortal Kombat Seguimos con el Mortal Kombat Comenzamos con el One Plus Comenzamos con el One Plus Comenzamos con el One Plus Seguimos con el Need for Speed Y cargante es el juego El One Plus también Vamos al Real Racing 3 Vuelve a ser el One Plus Más rápido Y por último Asphalt 9 Más rápido en este caso El Galaxy Note Iniciamos la prueba de multitarea Con la frecuencia máxima activa En ambos dispositivos Angry Birds Lo ha mantenido el Note Fruit Ninja Los dos, muy bien Jetpack Galaxy Note Temple Run 2 Note de nuevo Model Kombat 4 En este caso En este caso ha tenido que reabrirlo El One Plus Vamos al Will Blood Los dos lo mantienen Perfecto Mortal Kombat Los dos, muy bien Need for Speed Real Racing 3 Real Racing 3 Real Racing 3 Real Racing 3 Los dos lo han mantenido Perfecto Y por último Asphalt 9 Los dos mantienen La aplicación abierta En segundo plano Sin problemas Como conclusión del vídeo Bueno, ha quedado claro Que los 12 GB de RAM Juegan muy a favor De este Galaxy Note Ha mantenido abiertas Las aplicaciones en segundo plano Sin ningún tipo de problema Mientras que En el One Plus Hay que destacar El buen trabajo Que ha hecho One Plus A través de actualizaciones Si recordáis vídeos anteriores En los que comparaba Por ejemplo El One Plus Con el S20 Ultra O por ejemplo Con el Pocophone F2 Pro Recordad que Le costaba mantener Aplicaciones en segundo plano Mientras que En estas últimas pruebas Tanto con el Vivo Next 3S Como con este Galaxy Note Mantienen la mayor parte De las aplicaciones En segundo plano Esto como digo Es algo muy a destacar Y queda Bueno, queda reflejado El buen trabajo Que hace One Plus En el tema de las actualizaciones Con sus móviles En cuanto al tema De la apertura de aplicaciones Aquí claramente El vencedor sería El One Plus Ha habido algún que otro juego Que el Galaxy Note Se ha adelantado Pero en la mayor parte El One Plus sale vencedor Queda clara La superioridad Del Snapdragon 865 Respecto al Exynos 990 Aún así Como veis La diferencia es algo mínima Tal vez tarde Un segundo más En abrir una aplicación Como mucho Así que que sepáis Que esta es la mayor diferencia Que os vais a notar Entre procesadores Porque una vez dentro del juego Se mueve con total soltura Y en temas de calentamiento Como ya dije en el vídeo Que hice sobre el Galaxy Note Se calientan exactamente igual Si queréis Puedo hacer una prueba De calentamiento Midiendo temperaturas Tras un largo periodo de juego Creo que puede ser un vídeo Bastante interesante Y bueno Si queréis seguir viendo vídeos Suscribíos al canal Darle al like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!